Amigos de Lucha Libre entre nosotros sean todos ustedes bienvenidos a esta serie de entrevistas que estamos realizando durante esta pandemia y el día de hoy nos vestimos de gala nos engalanamos con un gran invitado él es un gran elemento dentro de la lucha libre mexicana y pues ha tenido un gran paso también por diversas empresas una de ellas y la más reconocida triple A con nosotros el elegido bienvenido elegilo como te encuentras buenas noches a la gente que está bien luchando por tu canal y pues te he invitado de estar aquí otra vez en un en una entrevista más este y usted digo está mil disculpas porque pues voy un poco atrasado andaba en el gimnasio está lloviendo así como hicimos acá no con madre aquí en Monterrey y pero aquí estamos aquí al piñón para responder a las preguntas tuyas y del público así es pues muchas gracias por este tiempo que nos haces dentro de tu agenda y pues estos días que han sido muy apretados muy de mucho trabajo para ti también dentro de tu negro de tu negocio que ya platicaremos también de este tema más adelante pero cómo es que llega el elegido a la lucha libre cómo le nace esa inquietud de pues ser una figura mira yo creo que que todo niño desde siempre hemos deseado es ser un héroe o más que nada ser un jugador no ve a la lucha libre mexicana sabemos que los ganos es una tradición en la lucha libre y yo siempre lo platico quien no se puede de máscara o de una una toalla y y juega a la lucha no quien no va a la lucha yo siempre lo hice este yo fui a fui a fui a fui a fui a y se amenazó de ser libre de ser un héroe o que es el futuro y segundoII me Energy qué % y que no CNN así empezó éste no afectó yo lio Nope porque yo lo mira conocidos en el culturismo todos sabemos que en las giras de más a los muros las desveladas no tardé mucho tiempo y yo sé que este cinco años después él me sigue me sigue preguntando estoy listo empiezo a entrenar aquí en el gimnasio después empecé con Garrigo el otro y me dice el licenciado me necesita y yo había estado y yo había estado que ya estaba listo este y es como con incursión aquí en la en la lucha libre aquí en AAA así es y llegaste a ser antes que nada déjame rechazarte que yo antes de AAA yo fui aquí luchador luchador y después el herido el herido cogí la más también yo y con humor que perdí la más que era la tía y que perdí la más con ni nada más ni nada menos con el grandísimo con yo nunca he perdido la más yo siempre he sido elegido de hecho cuando empezamos aquí este aquí en luces locales yo hice hicimos una una tera era ángel del amor latingea y elegido y con el funde monateado después cambia el nombre de Casua sí pues esto es bueno aclararlo por todos los rumores que pueden surgir de acuerdo a todas estas pues suposiciones que hay también de parte del público ya estando en AAA hay un boom con el elegido era el tiempo en el que pues ya Latin Lover iba de salida prácticamente era cuando él comenzaba a aparecer más en otros proyectos de la televisora y pues llega el elegido no sé si a tomar ese ese lugar pero pues sí a hacerle compañía en algunas de sus presentaciones pues era una dupla impresionante por los físicos porque los dos llamaban mucho la atención a las mujeres Sí, fíjate que yo en el caso que estuve AAA ya estaba Latin como tú lo comentas ya está más en la vida de televisión de programas y de novelas este y pues bueno te digo me tocó me tocó eso las partes si hemos o no como llamemos que que ir muy bien en el gusto de la gente principalmente de las mujeres y niños y posteriormente también ya muchos caballeros ya veías caballeros con la máscara que que es normal que es normal que en principio mucha gente principalmente los caballeros pues no caías por el por el concepto que tenía de stripper pero bueno te digo fueron dando las cosas Latin seguía estando máscara en funciones de televisión en triple A y cuando él estaba a mí no me programaba ¿por qué? no sé tal vez porque era la competencia directa ¿no? ¿tú en dónde debutas como tal ya para funciones para televisión? pero fíjate yo nunca tuve competencia con el cable al contrario también hacíamos nada así es te pregunto ¿tú cuándo debutas? ¿cuál es la fecha del debut del elegido y en dónde con triple A ya como tal en funciones televisadas? fíjate que estuve el 30 de junio del 2006 en en el auditorio ¿cómo se? ¿Miguel Hidalgo? ¿es Miguel Hidalgo de Puebla? ajá creo que sí no es el de Veracruz el 30 de junio del 2006 hago hago de hecho hago tercia que era el creo que era Cuervo o si Cuervo o si Escoria era contra la secta en una lucha semifinal así es esa digo creo que esas luchas quedan en el recuerdo porque era la tercia como tú dices el zorro el intocable y el elegido para y muy marcadas estas contiendas en contra de de la secta siempre dándose con todo no había lucha en que ninguna de las dos tercias terminara ensangrentada ¿no? no pero fíjate más que nada este no fue tanto yo creo que más fue tanto más la duda con la parque cuando cuando empecé era elegir parque siempre y y créeme que que una vez me dijo el porqui el brazo de plata me dice tú tienes un angelote y creo creo que todavía no ves la magnitud de lo que eres y no pues yo nunca yo siempre fui como la gente me conoce como los compañeros me dijeron una vez me dijo que que yo que él pensaba que yo al tener ya iba a cambiar con hombres y no sigue siendo el mismo es que yo siempre siempre he sido el mismo y a veces es lo que soy este pero si muchas veces yo creo que muchas veces hice con la parca y también mucha gente pedía muchos promotores eran elegidos a la parca así es no y es que era una una pareja que jalaba bastante gente tanto como adultos niños y pues sobre todo también por tu parte con las las damas también por eso muchas damas comenzaron a seguir la lucha libre porque querían ver al elegido y pues recuerdo que también en una ocasión no no me viene bien a la mente en qué lucha fue había damas llorando por el estado en el que habías terminado que sí habías terminado un poquito delicado sí creo que pues yo creo que fue las ocasiones cuando estaba con 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 abismo negro la 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 rivalidad de abismo negro y el elegido que pues ahí sí eran eran luchas diarias era yo creo que de siete de lucha de siete luchas que que eran de la los siete de la semana cinco eran con abismo era un rival muy fuerte que ahora sí que te voy a decir que eran los que que se ponía la máscara subía al ring y cambiaba el personaje era una cosa abajo del ring pero ya arriba del ring y eso me ayudó mucho fíjate me ayudó bastante a también pues yo era prácticamente un un novato y yo creo que me ayudó también mucho a madurar en cuanto en cuanto a la lucha libre a ver la lucha libre a valorarla más y entregar más todavía porque si entregabas el 100 él te hacía que entregase el 200 pues si es de esos huesos duros de roer y pues de ahí también fue llevándote ¿no? para que llegaras a alcanzar ese boom que llegó que es el elegido porque a la fecha a pesar de ya no estar en la empresa seguir en en circuito independiente pues creo que mucha gente va a ver al elegido porque también tiene calidad luchística no es solamente ver un físico como mucha gente lo ha dicho como mucha gente lo lo piensa ¿no? Sí, fíjate que mucha gente me me encasilló en solo en un concepto y no vio lo demás los demás las demás cosas yo creo que había más físico que que calidad pero mucha gente no sabe que cuando yo empecé a quitar mi triple A pues se dan muchas se dan también la pues el por qué yo o qué él y yo y tuve tuve una lesión en unas rodillas se me salió la rodilla yo creo que a las dos funciones hice de televisión este tenía apenas dos funciones de televisión y en una en lucha este fuera de televisión fue donde donde me lastimé este me lastimé la rodilla izquierda y la verdad que fue muy duro porque empezó nunca desde se me se me se me llevó más y se me llevé la otra porque el peso llegaba en la otra y así trabajaba así trabajaba entonces sin descanso y que a la poste se dedicaron en cuanto a rendimiento este como como Lucho Belre si son esas lesiones que pues van mermando con el tiempo y van llevando a cada quien también dependiendo la edad y la aparte del físico que manejas pues creo que es parecido al de Gronda más o menos poquito menos y pues esas lesiones son muy delicadas para ustedes también y pues estaba pesando andaba en los ciento ciento ocho ya era como ciento ocho ocho kilos más o menos este y si fue duro la verdad y es como decía mucha gente no sabes mucha gente no sabe te ve en el ring claro que vas a dar el cien vas a dar el doscientos vas a dar el extra pero te limita la lesión tú llegas al área a cumplir con con tu trabajo con otras cosas pero a veces limita ese tipo de lesiones a la mejor no sé pero la que estaba muy lesionada porque era de los elementos nunca descansaba él trabajaba los tres días de la semana los tres días del mes y casi los trescientos días del año entonces en un descanso y sus denes nunca se superó este y pues a la posta sabemos lo de ya después lo que le pasa también entonces mucha gente no sabe realmente lo que lleva y como dice el dicho nadie sabe lo que es el morral más que lo que lo cargan pero aún así aún siempre entregaba el extra y pues salías de una manera satisfecho porque en tu conciencia estaba que lo distrae así es así es es lo más importante brindarse al público al aficionado y pues cómo te ha tratado a ti esta pandemia dentro de pues lo que cabe pues mira este aprendimos hemos aprendido a ahora sí que a sobrevivir de alguna manera yo ahorita haciendo pollos estado acá en acá en Monterrey dicho en Escobano es parte de Metropolitana este estoy acá en el destino Gasca en Terrabol salida Chiapas estoy casi en la esquina en la casa de mi madre este pues es un punto concurrido ¿no? entonces pues tuve que empezar a vi que el barco estaba un día dije pues hay que nadar hay que nadar hay que sacar las uñas hay que sacar el coraje y hay que sacar el este pues todo ¿no? para pues de mí depende depende de mi familia los recibos siguen llegando seguimos comiendo entonces tienes que de alguna manera cómo salir adelante y bueno pues gracias a Dios yo creo también eso afecta también de que que no tenga mucha gente debido a que mucha gente no tiene dinero creo que si hubiera sido también un tiempo pues no estuviera no estuviera pero mira mientras para comer para pagar los recibos todo está perfecto está perfecto y he visto también que muchos compañeros y también me pongo de pie le doy un aplauso y también les digo que le echen ganas porque porque no es fácil créeme que es fácil estar acostumbrado a cosas y y luego de la noche a la mañana dar el giro 360 y yo estaré en otro pero mira gracias a Dios gracias a Dios que que no hemos bajado a la guardia que llegamos momentos de desesperación pero no siempre estamos al cañón y tanto positivamente lo más sacar lo positivo de lo negativo y gracias a Dios te digo aquí seguimos y esperando ya se reactive la la lucha porque ya créeme que extraño viajar extraño los aplausos extraño los abrazos extraño los besos de la gente créeme que que es todo eso y bueno ya espero en Dios que todo pase y ya voy a estar viajando por toda la república mexicana así es es lo que más extrañamos todos los gritos el el convivir con la gente ¿no? el volver a estar en nuestro hábitat natural como podríamos llamarlo así es y digo estás acostumbrado muchos años a estar en el ambiente lo digo y créeme sí sí es muy difícil es muy difícil pero aprendes muchas cosas una de las cosas que más es que cuando todo lo tienes mucha gente está contigo pero que cuando le faltan las cosas ves realmente a la gente que está contigo y eso también es bueno créeme que también es bueno porque viene ahí que eh sales un poco del core ves más las cosas a la realidad como son y pues bueno ¿qué más te puedo decir? estoy esperando que se riebe todo para para estar con con toda la gente así es ¿qué rivalidad quedó pendiente? ¿qué rivalidad te hubiera gustado tener en aquel momento en triple A ahora como independiente? fíjate que eh 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 pues después de de que Abitmon no se dio eh estuvo la de la del pirata Morga también también una persona con mucha experiencia con conmigo muy largo este hubiera hubiera querido terminar con la rivalidad hoy en día está este el Dave The Clown que está agarrando fuerza que cuando entró a triple A era este pues un novato pero ahorita agarra mucha experiencia agarra mucha fuerza yo creo que eh yo creo que me 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 medía una rivalidad con 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 él y y también con el que créan una rivalidad con la parca digo tu pareja de de años no sí bueno de ahí ya con con la parca bueno desde hace ya nos ya nos llegó culminarse pero pues aquí estoy yo para culmina, ¿no? ¿Quién más que el que hizo muchas veces para ir con la parca a terminar la rivalidad que él dejó? Así es, también pues tocando a este tema de la parca, ¿cómo recibes tú la noticia? Primero del accidente que sufre hace aproximadamente un año y pues después su deceso y ahora recientemente pues lo de su hermano, lo de Tabú Mira, créeme que me tome sorpresa, yo no sabía que él estaba enfermo ya después preguntaba a gente, sí que lo preguntabas me decían que ya tenía problemas creo que en los pulmones y pues yo creo también, ¿no? Se carga la parte sentimental, la parte que no tienes a tu hermano que él siempre te apoyó siempre apoyó a Tabú la parca siempre Tabú siempre eran muy unidos me tocó ir a gira cuando parca manejaba porque a él le encantaba manejaba le encantaba se llevaba Tabú cuando los viajes eran largos se llevaba Tabú para que le dieran manejar entonces sí era mucha con él entre hermanos y yo creo que también de alguna manera le pegó bastante eso lo del te voy a decir una cosa si a mí que yo era era mi amigo platicábamos comimos cuando la noticia fue un sábado lo mío así si me hizo triste todo se cae alguien al siguiente cuando se cae el que ya no lo volviera que ya no voy a no volver a hablar porque de repente él me marraba para preguntarme como no después de que de mi vida bueno pues prácticamente yo lo voy a amar mi salida de Tlea o me salieron de Tlea este fue el al día siguiente donde literal fui un mar de lágrimas no podía contarme y pensaba siempre lo que lo que vivimos y eso que ya no lo volviera a ver que ya no volviera a hablar con él cuando me cayó el 20 no me pegó bastante creo que me pegó mucho era como como un hermano prácticamente era familia porque prácticamente ya hemos convivido más compañeros que con la misma familia este y si si me pegó la verdad y ahora con lo con lo de Bardo pues también me 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 entristeció también porque yo soy una persona que yo conocí no conviví mucho pero conocí y el saber que pues era un hecho joven este este con futuro y pues también solo pasó esta lamentabilidad así es si han sido momentos duros han sido tiempos difíciles no también para la lucha libre se nos han ido grandes estrellas de diciembre para acá no solamente este pues por COVID sino por otras circunstancias y lo de la parca creo que fue el primer deceso que más se resintió en este ámbito yo creo que fue fue primero Mr. Niebla creo que fue en diciembre Mr. Niebla Mr. Niebla y también fue una persona también con el que también viví mucho este no igual de la parca como parca pero conviví antes este y y bien era un gran compañero y un gran amigo y también que de repente me marcaba para saber cómo estaba así es ahora ya el elegido pasando esta pandemia ¿te gustaría regresar a la empresa o incursionar en otras empresas no sé el Consejo Mundial en Naucalpan mira yo yo como siempre como dice como decimos y no estamos peleados con el bajo claro que me gustaría regresar a casa triple A pero yo no me salí hubo un momento de que no me daban trabajo y pues como te lo cuento yo estoy este yo tengo familia y yo no por quién por quién bajar echarle gas este y a mí dejaron de trabajo en una ocasión yo le comenté eso a la licenciada mandó hablarle a Gonzalo y le preguntó mis fechas en enero tenía perdón en octubre en octubre en octubre tenía dijo tiene cinco funciones hizo tres en el mes le faltan en noviembre tenía dos funciones y en diciembre tenía una acción entonces yo le dije que con eso voy a ir entonces ahí llegan a un acuerdo donde yo tenía unas funciones pactadas también estaba arreglando por mi cuenta tengo unas funciones ya apadas y le dije les dices déjenme acabar las funciones cumplió con la empresa también y posteriormente pudimos trabajando pues no no o sea llegó el trabajo unos meses me dieron un trabajo pero ya al siguiente año ya en mayo volvió a bajar el trabajo y como te lo digo mi familia de mí entonces tuve que empezar a seguir este arreglándome la empresa se cuenta me había programado en otras funciones y donde darme trabajo entonces yo como te lo digo si vuelvo a la empresa yo llego a trabajar no llego yo no voy a a una función por mes o dos por mes si no que muchos elementos han estado por funciones o por presentaciones solamente pero pues son elementos a los que se han llegado a acuerdos como tú dices no no se ha dado ese acuerdo para poder trabajar por más tiempo que que proyectos vienen para el ejido terminando esta pandemia viajar por toda la república tomar lugar allá en Monterrey ahorita que está el auge de algunas empresas como lo son Caos Lucha Time fíjate que es como dice yo creo que nunca eres en tu tierra nunca eres profeta en tu tierra aquí muchas veces ha habido funciones y te quieren menospreciar de tu tu garantía lo que tú quieras quieren bajar quieren bajarte porque quieren tomar el local siendo que hay gente que cobra lo mismo que tú pero ellos les pagan hotel y ellos los contratan por eso si no lo entiendo pero gracias a Dios he tenido trabajo en república en otras partes de república ya empezando a llevar otra vez la lucha libre quiero seguir bajando como lo comentas en toda la república y después todas las empresas y y promotores que con mi trabajo pero también fíjate me ha enseñado también quiero dejar los y hacer crecer que gracias a Dios y gracias al trabajo es como he pasado esta esta crisis esta pandemia que todo el mundo está afectando es como bien no olvidarme de de lo que lo que está dando lo que me está rimando en la mesa y si quiero con este con este negocio así es pues continuar echándole ganas en algún momento te ha buscado el consejo mundial no fíjate nunca nunca tengo acercamientos habían este montado cierta gente pero te digo no no al momento no hay ningún cambio pero yo estoy acolítese yo no cierro las cosas yo estoy para que Dios lo permita hasta que Dios permita voy a seguir aquí en la lucha libre ya tengo dos dos fracturas en los tengo rotos tricet tengo las rodillas también tengo fractura de pómulo pero aquí seguimos haciendo el cañón seguimos haciendo las ganas seguimos estando en el gusto de la gente que es importante mucha gente no se ha del elegido yo no quería eso las redes que tenía para para mujeres para para hacer cosas y las cosas nunca llegaron más les quitaban el dinero es por eso que yo y las redes sociales y ahora estoy aquí y mucha gente sabe de eso así es pues elegido lo he estado pensando si te lo pregunto en algún momento ha sufrido acoso de de las mujeres o así que tú lo hayas sentido como un acoso no fíjate que no yo yo lo tomo más bien como cariño yo creo que acoso lo sufrí pero cuando era hiper sí sí así había muchas muchas este como como se dice no ahorita se dice tóxica la gente tóxica que que pensaba que que eran tus tus no se doñaban de persona pero más que nada era el trabajo no aquí no aquí ya lo aquí la gente es muy diferente que no que no dudo que haya verdad pero sí he sentido más más el de la gente y lo veo más hace que como tres semanas la mamba aquí a hacer un video los comentarios de la gente y me dio mucho gusto que se lavan saber de mí entonces digo la cosa no 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 entra aquí ahorita en momentos a lo mejor algún momento ya te lo diré era decir no si hubo pero no en el momento no nunca nunca sufra ese tipo de situación de situaciones así es no pues creo que pues también de cierta manera el personaje se llegaba a prestar para que pues por ahí alguna mujer que te pasara no sé si viste esa imagen de Scarlett Bordeaux en Quintana Roo donde un aficionado pues literal le mete mano pues sí bueno pero yo que te puedo decir tú lo que ves en el ring es un hombre yo creo que es muy diferente bueno ahorita que lo estás diciendo hermano este sí me ha pasado literal yo a veces bueno siempre acabando función yo me pongo a dar fotos fotos a un lado del ring y te lo juro que a veces me he metido porque si hay mujeres me he metido mano por delante y por atrás que te meten así te agarran la o te meten acá no no yo creo se la creo yo recuerdo sí 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 lo he tenido y no una no una muchas veces sí 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 una vez me querían quitar hasta el son no 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 estaba que me metí corriendo al vestidor yo sí tiene circunstancia pero tienes que ver la manera de que yo es un un hombre que está en calzón pues el torso descubierto que es hombre a diferencia que ella que prácticamente pues está satán porque pues las los glúteos prácticamente se han descubierto o sea la parte de de también está prácticamente más cubriendo que se tiene que cubrir entonces pues imagínate estás en una función tienes ahí cerca y y ves y acerrías encima pues la yo creo no sé qué hizo que con las ganas pero sí está muy cañón y sí me ha pasado y te digo que ya está él y hombre y he corrido no es que bueno digo lo hemos visto y puede ser las mujeres en muchas cuestiones son más desinhibidas que los hombres no no había hasta hombres o sea me ha tocado que hasta hombres también a veces te andan tocando las piernas y entre toda la gente es que la verdad por qué por qué negarlo no por qué ocultar esto pero si hay hasta hombres que te andan las piernas y no o sea ahí sí hasta más ahí sí ya le es un alto tú no puedes ponerte con una mujer así es porque pues es lo que transmites es tu personaje lo que mientas las mujeres pero ya aún un hombre si me ha tocado este dar un empujón o dar algún golpe sí no digo es es más este fácil que te aguante un golpe un hombre que una mujer no digo a la mujer solamente no no aparte no no calorías es lo del personaje lo que transmite el personaje el personaje prácticamente hecho para las mujeres entonces imagínate hacer eso pues no pero si a un hombre que sí digo si ha llegado un poco lo he llegado a meter golpe por su situación o ponerlo al descubierto y que la gente vea imagínate más la vergüenza para él así es entonces sí es residuoso entonces me han acosado sí sí te han acosado no pues sí este ahora que está de moda esto de incursionar en los realities como no sé un ejemplo hexatlón reto cuatro elementos te gustaría concursar en alguno de ellos sí porque no pero te lo comento siempre cubriendo la parte de mis rodillas de mis ojos porque sí si ves los pesos que manejan ellos muy muy ligeros que manejo yo o sea yo antes de la pandemia estaba pasando 117 118 pues hoy en la pandemia 110 ya va a hecho aquí pues sí no preparaciones y ver y ver lo otro pero siempre nos tenemos a tratando de mantenerse que también 110 pues no es un peso muy liviano pero sí sí fíjate yo hace hace tiempo estuve en reality que se llamó el chapuzón gran chapuzón aquí estuve con estrella de televisión de novelas y este que les mando un fuerte abrazo y me si lo llegan me escuchan de telenovelas actores comediantes deportistas y también estuvo muy difícil y está muy difícil y con eso que yo tenía pues salí yo quería también salir de de este y fue no a meterme a 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 también estaría súper así es pues elegido te agradezco bastante estos minutos que nos has regalado algún saludo algún consejo que le quieras dar a los aficionados en estos momentos difíciles que estamos viviendo sí gracias a ti gracias a ti por 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 mil disculpas por la llegada tarde no 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 como dices si llega tarde no se le leo y se lo puede dar a a ver los compañeros de que por las carreras siempre andaba llegando un poquito tarde pero yo lo que digo es que no bajen la guardia que sigan cuidándose que le sigan echando ganas yo sé yo sé la depresión en estos momentos es muy fuerte yo también yo llegué a tener depresión lo admito porque ves muchos radicales pero que si enganas quédense en el hoy y no en el mañana porque si piensas mañana nomás te vas a perfectar en el hoy entra adelante ya mañana Dios dirá y acércate acércate mucho a Dios pide mucho con fe que pase todo esto y muchas gracias por tenerme también en sus oraciones en sus pensamientos que nunca se han olvidado y pues nos vemos pronto primeramente Dios nos ve pronto en su ciudad y recibir esos abrazos esos besos y esos acos pues muchas gracias elegido amigos de Lucha Libre entre nosotros muchas gracias por seguir estas entrevistas que estamos realizando durante la pandemia esperamos ya muy pronto podernos saludar en las funciones y pues poder hacer estas entrevistas de manera presencial no se pierdan las que vienen porque vienen bastantes vienen muchísimas más mientras la pandemia nos lo permita y pues también nuestros amigos luchadores nos sigan concediendo estas entrevistas muchas gracias suscríbanse denle like a la entrevista compártanla y pues muchas muchas gracias por seguirnos y gracias al elegido gracias a ti cuídense muchos dolores nos vemos pronto a ti astonishing ha 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 since